Nadie estaba preparado para asumir tu partida Nunca hubiera imaginado que este día llegaría Se siente fría la casa y la invade el silencio El vacío que dejaste, el vacío que dejaste Carcome mis pensamientos Cada rincón de mi ser alberga tantos recuerdos Remordimiento también por aquellos no tan buenos Hoy perdón yo te pido por lo que pudo pasar No me resigno a perderte, no me resigno a perderte Que me fuiste al más allá Mi Dios yo te pregunto por qué te me lo llevaste Para mí no era su tiempo pero la muerte mandaste Dime mi Dios yo qué haré pa' superar su partida Si hubiera sido posible Hubiera dado mi vida No sé cómo lograré sanar la herida tan honda Que dejó mi corazón desorientado y en sombras Valor en lo que hoy tienen, no lo descuiden por nada Porque si hoy lo tenemos, porque si hoy lo tenemos Nadie sabe mañana Nadie sabe mañana Mi Dios yo te pregunto por qué te me lo llevaste Para mí no era su tiempo pero la muerte mandaste Dime mi Dios yo qué haré pa' superar su partida Si hubiera sido posible Si hubiera sido posible Hubiera dado mi vida Mi Dios yo te pregunto por qué te me lo llevaste Para mí no era su tiempo pero la muerte mandaste Dime mi Dios yo qué haré pa' superar su partida Si hubiera sido posible Habría dado mi vida